Pues sí, vamos a hacer una tableta de chocolate con quinoa cocida, frutos secos y naranja Primero pondremos el chocolate al baño María para que se derrita lentamente Lo puedes hacer al micro, pero la cuestión es hacerlo muy despacio para que no pierda todo el brillo del chocolate Aquí es donde usaremos la quinoa ya, esta instantánea que va al micro y se hace súper rápido La tendremos reservada para que se enfríe y mientras picaremos almendra, el fruto seco que tú quieras Cuando tengamos la almendra picada se la añadimos a la quinoa con el bol ya frío Picaremos lo mismo con unas nueces Ya digo, puedes usar el fruto seco que tú quieras, a mí me da igual Yo te he cogido nueces y almendras porque creo que le van muy bien Lo mezclaremos todo bien con la quinoa y le añadiremos un poquito de canela Volveremos a mezclar y lo pondremos todo en una bandeja de horno con papel para tostarlo Y ahí es donde le haremos el toque diferente Pondremos el horno a 180 grados, meteremos la quinoa con los frutos secos y lo dejaremos como unos 5 o 7 minutos para que se todo esté bien y nos queden una quinoa seca pero crujiente con unos frutos secos con mucho sabor Por otro lado, cogeremos nuestro molde de tableta de chocolate En este caso, con el chocolate ya fundido, lo que vamos a hacer es cubrir primero una pequeña capa de chocolate que extenderemos bien con las manos tirándole unos golpecitos para que nos quede totalmente uniforme y cuando lo tengamos le rallaremos un poquito de naranja por encima que será lo que le dará ese sabor a naranja y a cítrico Le pondremos la quinoa con los frutos secos bien extendida ponemos unos golpes más para que nos quede perfecta y volveremos a cubrir con el resto de chocolate fundido que tenemos lo que queremos es darle unos golpecitos muy suaves para que nos cubra todo bien y listo con el chocolate restante, en lugar de guardarlo, lo que he hecho es con el resto de quinoa y frutos secos y el chocolate que me ha sobrado, lo he mezclado todo en un bol y voy a hacer unas pequeñas rocas muy rápidas de hacer, muy fáciles, que serán para una merienda, para un almuerzo, para un snack, para después de cenar da igual, algo muy rápido que puedes tener hecho le pongo un poquito de sésamo por encima y listo y ya cuando haya enfriado durante un tiempo y haya cogido ya todo cuerpo no nos quedará más que desmoldar nuestra tableta de chocolate como veis es una tableta de chocolate perfectamente hecha, muy bonita donde el relleno está hecho de quinoa cocida con frutos secos, con el toque de canela, el tostado una forma distinta de comer, una quinoa cocida que nadie se esperaría meter en una tableta de chocolate y el resultado de las rocas, de la tableta y sobre todo del sabor final es increíble así que espero que disfrutéis, para los amantes del chocolate, de esta tableta de chocolate con quinoa, frutos secos y naranja ¡Eh! Una tableta de chocolate con quinoa cocida, ¿eh?